Quiero cantarle al amor En tres o cuatro versos Cantarle porque calma mi ser Porque alimenta mi alma Quiero cantarle al amor Porque me supo hallar Quiero cantarle al amor Que me vino a buscar Se llevó mi soledad Y a cambio me dejó Su fantasía en el alma Quiero cantarle al amor Que me dio libertad Quiero cantarle al amor Porque me hizo volar Se llevó mi soledad Y a cambio me dejó Su fantasía en el alma En el alma En el alma Quiero cantarle al amor Motor del universo Razón de la existencia Razón de la existencia de ti De mi de cada ser que habita el planeta Y a quien no tenga el amor No pierda la esperanza Tarde o temprano aparecerá Como aparece el sol en el alma Como aparece el sol en el alma Quiero cantarle al amor Porque me supo hallar Quiero cantarle al amor Que me vino a buscar Se llevó mi soledad Y a cambio me dejó Su fantasía en el alma Quiero cantarle al amor Que me dio libertad Quiero cantarle al amor Porque me hizo volar Se llevó mi soledad Y a cambio me dejó Su fantasía en el alma Quiero cantarle al amor Porque me supo hallar Quiero cantarle al amor Que me vino a buscar Se llevó mi soledad Y a cambio me dejó Su fantasía en el alma Quiero cantarle al amor Que me dio libertad Quiero cantarle al amor